Estamos aquí platicando con Ilse Carolina Martínez por parte de Abogados Animalistas y bueno, hemos escuchado y se ha hecho pues bastante ruido con estas agresiones que ha habido últimamente digo, fuera de las que siempre hay en lo que se está trabajando pero ha llamado mucho la atención estos perros que les han dado machetazos digo, los perros estaban en la calle, a ver, cuéntame bien un poquito el contexto para entender más o menos o tratar de entender qué está pasando Bueno, el contexto en general es hacia perros callejeros, o sea, perros que no tienen familia y hacia perros con familia también Pero lo han hecho en la calle Sí, todos estos ataques hacia los canes, caninos han sido en calle, en vía pública pero ha sido también hacia perros que tienen familia como fue recientemente el caso de Nala, una perrita aquí en la ciudad de Tijuana que la privaron de la vida, o sea, un vecino le da un balazo con una arma de esas de valires entonces la perrita muere entonces también los otros canes que han estado en situación de calle que si bien no han tenido una familia, también han recibido agresiones y uno de los casos más recientes ha sido el de Ares, un perrito que recibió machetazos recibió un machetazo en la cara, en el rostro cortándole el rostro en dos partes, dejándolo sin hocico y el otro machetazo se lo dio en el lomo Oye, ¿hay alguna teoría de qué está sucediendo o qué nos está pasando o cómo está la descomposición social para llegar a esto? Sí, yo creo que el tema de la violencia ha ido escalando y creo que también los medios electrónicos tienen mucho que ver yo creo que la exposición tan fácil que las personas tienen hacia la violencia en medio de Facebook, YouTube, Twitter, todo este tema Sí, sí, lo que vemos diario Sí, y aunado también a la impunidad que pues no hay sanciones entonces es básicamente una tierra donde todos pueden hacer lo que quieran tanto en homicidios hacia humanos como homicidios ahora hacia animalitos entonces yo creo que son los tres factores electrónicos, impunidad y pues digo que no hay no hay sanciones tampoco severas hacia las personas que realizan estos actos En dado caso que se llegue a prender a una persona porque se encontró al momento haciéndole daño a algún animal o porque hay testigos, ¿realmente se le castiga a la persona? Bueno, ahorita la penalidad en el código penal es de tres meses a dos años de prisión entonces si te fijas la pena máxima pues tampoco es muy severa Es mínima Es mínima Entonces yo creo que deberíamos comenzar primero con duplicar la sanción duplicarla o si no triplicarla porque creo que el sufrimiento y la tortura que sufre el animal es la misma que sufre una persona Oye, que si no estoy mal, perdóname Julieta pero dos años de prisión en cierta forma puedes armar como una fianza o sea no a fuerzas te meten al bote Bueno, para efectos jurídicos la penalidad mediante la cual tú te quedas en prisión es cuatro años un día entonces si tú tienes una penalidad menor a cuatro años accedes a beneficios que te dejan en libertad entonces sí debería de ser una pena triple hasta una máxima de seis años de prisión para que no puedan acceder y generalmente estas personas que cometen estos actos hacia los animales no es la primera vez, son reincidentes son personas, por ejemplo, este tema de Ares es una persona que la ha identificado como un agresor ya serial de animales o sea ya ha macheteado a otros animalitos en la ciudad Y no lo han podido localizar Otro tema también muy importante que creo que se tiene que mencionar es el tema de que a las personas les da miedo denunciar entonces si no hay una denuncia y aparte no hay testigos que identifiquen a esta persona como el agresor es muy difícil que las autoridades lo hagan y créanme que las autoridades están siendo muy cooperativas de hecho me sorprende que aquí en el Estado la Fiscalía General esté siendo tan comprometida con el tema de los animales si los están recibiendo las denuncias si les están dando el seguimiento pero sin embargo las personas no quieren, tienen miedo entonces si no hay denuncias, ¿cómo? Y eso creo que es otro de los factores también por los cuales no se les da un seguimiento el hecho de que las personas pueden llegar a sentir ese temor de que dicen, ok, a la persona que comete el delito no se le hace nada, no tiene la sanción o nada y luego si yo voy y lo señalo y está en la calle pues me puede hacer algo a mí también Correcto, y generalmente son vecinos o sea, los que ven estos hechos, estos acontecimientos son vecinos entonces como son personas pues extremadamente violentas para matar a machetazos a un animal y aparte lo tienes a un lado las personas sí tienen este temor de decir oye, fue él, yo lo vi entonces sí es muy complicado Oye, a ver, aquí te quiero hacer yo una pregunta y estoy viendo el contexto real que vivimos en la ciudad y yo creo que a todos nos ha pasado de esos perros que tienen sueltos que yo no entiendo el por qué eso debería estar prohibido también tener a los perros sueltos Otro tema Pero si sale, es otro tema pero si un perro te agrede o te quiere morder o ataca a mi perro yo voy con mi perro y te sale otro ¿Qué puedes hacer ahí? Digo, muchas veces y te digo porque me ha pasado hay que darme una patada al otro perro y jalar al tuyo y todo para que no se ¿Qué se puede hacer en educación? El Código Penal también lo establece el Código Penal establece que cuando tú como dueño, propietario de un animal tú incluso lo asustes o sea, que tú lo incites a que ataque también otro animal o una persona o incluso no tengas el deber de cuidado eres también, acreditas una sanción también te pueden multar Claro, es un delito está en el Código Penal porque estás siendo omiso en tu responsabilidad de cuidar a este animalito En dado caso de que tenga dueño pero por ejemplo cuando no hay que por ejemplo que tú vayas paseando a tus perros y te llegue un perro de la calle ¿Qué pasa en este caso? Generalmente pues si no se establece ese supuesto del Código Penal pero, digo, generalmente para efectos prácticos lo que pasa generalmente cuando un perrito de la calle ataca a una persona o a un animal lo sacrifican Oye, hay manera de hacer denuncias anónimas vamos a decir yo sé que vecino macheteó al perro pero pues no me quiero aventar la bronca pues porque es mi vecino y ahí lo tengo enfrente entonces ¿hay alguna manera de poderlo hacer anónimo? Para efectos del 911 sí puedes llamarlo al 911 y decir ¿sabes qué? estoy viendo ahorita que una persona está lesionando un animalito quiero ser anónimo pero para efectos de penal no O sea, para poderlo meter en una bronca hay que ir poniendo la cara Tienen que figurar tú en la carpeta con tu nombre Madre mía Es que ese es el detalle por lo cual no quieren estar involucrados Sí, claro Claro, claro ¿Qué se puede hacer o desde la perspectiva de abogados animalistas qué pudiéramos hacer para que esto mejorara? Bueno como sociedad Tijuana específicamente no hablando a nivel estatal ciudad Tijuana primero hablar del tema de controlar porque hay sobrepoblación de animales en situación de calle es el tema número uno el tema de esterilización esterilizar a los animales que ya están en calle para que no se sigan reproduciendo porque están expuestos a muchos peligros primero es eso el control por parte del municipio segundo duplicar o triplicar las penas y esto compete al trabajo legislativo al poder legislativo del Estado y tres animarse a denunciar animarse a perder ese miedo porque si no denunciamos no se va a poder lograr justicia y volvemos a lo mismo de esa impunidad porque sabemos que cuando alguien le hace algo a una persona no pasa nada entonces te da mucho miedo denunciar como que se hace un círculo correcto pero si tres personas son las que se unen para denunciar o cuatro es menos probable que te caiga a ti la responsabilidad como una sola persona que denunció o sea si se animan los vecinos en conjunto a ciudadanos o sea a denunciar es mucho más complicado que te hagan algo a ti o sea si una persona se anima bueno toda la responsabilidad cae en una persona pero si son tres cuatro cinco vecinos que dicen oiga nosotros vimos como colectividad es más es distinto el peso no recae en uno solo entonces así podemos lograr un poquito ¿han platicado esto con los vecinos? como abogados animalistas no no nos hemos acercado con los vecinos hemos dejado la investigación a cargo de la fiscalía es muy complicado sí hemos platicado con la fiscalía y créanme que se están haciendo todas las acciones necesarias para detener a este responsable y en este caso por ejemplo si no hay quien dé fe de quien es el que cometió el delito la persona responsable ¿qué es lo que pasa? se da el carpetazo y ahí se queda ¿qué es lo que sigue? digamos que va a ser súper complicado judicializar la carpeta esto es llevarlo ante un juez de control si no hay un testigo si no hay una videograbación si no hay una fotografía si no hay algo que te diga él fue directamente si va a ser muy complicado que se judicialice y digamos que no como tal tan feo darle carpetazo pero si va a quedar en el abismo pero sí pero sí pero hay un historial que al final de cuentas es lo que se busca que poco a poco pues la misma sociedad se vaya dando cuenta de que hay consecuencias y que ya están los ojos puestos en eso porque antes la verdad que era muy común ver que ah mataron el perro o ah y ya ahorita sí mataron un perro pero ya está aquí en los medios de comunicación y ya está haciendo ruido en redes así es y tanto que las autoridades son más receptivas antes tú te acercabas y les decías oye hay un perrito que lo mataron a un lado entiérrenlo entiérrenlo y ahora te acercas y dicen sí dónde a ver dame la denuncia tienes testigos deja mando al policía administraria que haga el acto de investigación o sea ya se están poniendo las pilas porque ya las personas estamos siendo un poquito mucho más sensible acerca de estos daños que les estamos ocasionando a ver y esta pregunta es para ti Dianita una persona que maltratase a un animal crees que sea capaz Dianita psicóloga sería capaz de maltratar de la misma manera a una persona a otro humano no puedo decir que de la misma manera pero sí hay ciertas conductas psicológicas que pues puedes iniciar con un animal y hay muchos asesinos seriales que inician con animales con maltrato animal y ya de ahí van ascendiendo la violencia ¿qué hacemos? como digo generalmente consejo para toda la ciudadanía anímense a denunciar y si no lo quieren hacer ustedes solos anímense como colonia como vecinos en colectividad denunciar estos actos para que no quede la impunidad digo los perros de la calle es otro tema no de lo que hablabas pero tus perros no deben estar de la calle no y algo que se ha hecho mucho por los activistas es hacer la esterilización ellos como particulares agarran al perrito que ven en la calle ya embarazado tres, cuatro veces lo llevan lo esterilizan y lo regresan porque no se les puede dar muchas veces hogar porque son pues es difícil acoger a 20 animalitos entonces como sociedad es llevar al animalito esterilizarlo y dejarlo otra vez en libertad y hay muchas campañas si hay muchas pero como particulares también lo podemos hacer totalmente Ince ¿cuáles son las redes sociales de abogados animalistas? bueno abogados animalistas México estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram y ahí nos pueden seguir perfecto pues muchísimas gracias gracias a usted Ince Carolina Martínez de abogados animalistas de México y con esta información hacemos pausa comercial y regresamos Adiós